Ok, ya estamos en directo. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestra tercer web conference del curso English A1. El día de hoy nos acompañan nuestro codirector Leonardo Leguizamón y los profesores de la red de tutores Elba Palacio y el profe Hugo Martínez. ¿Me corriges si estoy mal? Morales. Morales, bueno. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión. Esperamos que sea de mucho aprovechamiento y por supuesto les ayude en este proceso de aprendizaje y recorrido por el curso English A1. Bienvenidos a todos. Profesor Hugo y profesor Elba, profesor Leonardo, bienvenidos a este espacio. Hola a todos, buenas tardes, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Todos cómo están? Mi nombre es Hugo Ortiz Morales y yo junto con la profesora E. ¿Profe? ¿Profe Elba? Oh yeah, I was waiting to finish. No. Thank you. Good afternoon everybody. My name is Elba Luz Palacio y voy a estar con el profesor Hugo, como él lo ha mencionado. Bueno, acompañándoles en esta revisión eficiente de cómo aprovechar mejor el contenido de los módulos 5 al 8. Entonces, de nuevo, bienvenidos, bienvenidos a todos. Espero que la web conferencia de hoy les sea de provecho. Como lo dijo la profesora, estamos realizando cuatro módulos completos el día de hoy. No en una forma muy detallada, porque ustedes lo van a trabajar ya en el e-book y en las actividades que van a estar haciendo en esta parte del curso. Pero sí, vamos a tocar más o menos los temas gramaticales. Vamos a tratar esos temas y los vamos a desarrollar el día de hoy. So, welcome everyone. Hi Karina. Hi Lizeth. Hi everyone. So we're going to start. And as I told you, our names are Elba Luz Palacio and Hugo Ortiz. So welcome everyone. So, first I want to start this session with a question. So what do you want to learn English? So, write it in the chat. If you want. Tap it in the chat. Why do you want to learn English? Leonardo? Yo, hi. How are you? Hugo y Elvita, un placer verlos. A todos los estudiantes, mil bendiciones. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta web conference del curso. Darles a todos el buen augurio de que esta actividad va a ser muy fructífera para todos. Van a aprender mucho. Van a aprender mucho. Hay que participar en todas las que más puedan, chicos, para que interactúen con tutores y conozcan mucho más acerca del curso y de los componentes del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAD. En esto ya un cortico, una cortica propaganda, juguito y elba, agradecerle a los estudiantes por estar aquí e invitarlos porque no sé si sepan, el Instituto Virtual de Lenguas tiene un programa de radio y un programa de televisión, los cuales pueden ver por los canales respectivos, por la emisora, por Radio UNAD Virtual y por un canal de YouTube de la universidad. Entonces, a los que quieran ver, aprender de la cultura de otros idiomas, del inglés, obviamente, invitados a que vean este programa, a que participen también. Ya les dejo en el chat de las redes sociales para que nos sigan y los links para que escuchen los programas tanto de radio y televisión. Un abrazo para todos, chicos. Disfruten esta web. Y I want to learn English because I want to be a better and a smarter person. Great, Leo. Thank you. Okay. So, this is the question for you all. So, why do you want to learn English, people? Can you please answer that question? Podrían responder esta pregunta. Pueden utilizar el chat. Si alguien desea hablar, lo puede hacer. Why do you want to learn English? I'm going to give you some seconds so you can type and use the chat, please. If you don't want to talk, use the chat, but try to tell us why do you want to learn English. ¿Por qué? ¿Por qué desean aprender English? O, si ustedes no desean, ¿por qué creen que es bueno aprender English? Okay, so, tell us that, please. Harold? Hi, teacher. Hi, Harold. How are you? You fine? ¿En inglés o en español? Ah, en inglés, if you want. No. Okay, en español, then. Okay. No, profe, pues, más que todo, quiero aprender inglés porque, pues, mi carrera como tal, la que estoy estudiando, me lo exige y porque quisiera aprender este idioma y muchos más. Sé que inglés es una base primordial para muchos idiomas. Te abre varias puertas. Entonces, sería una experiencia para mí y quiero asumir este reto para mi vida. Right, Harold. Thank you very much. Muchas gracias, Harold. Thank you. Sure, si me permite leer algunas que están en el chat. Liliana Andrea Chávez nos dice, because you want to be an integral professional. Very good. Alguien de CSAB Cuka que no identifica su nombre. Dice, the main reason is to be able to get a better job. A proper income. Okay, and Claudia en AOC es, because English is a language very important, a very important language, you know? That's the characteristic. Angela de CEAD Hack, que casen, dice, me gusta y pienso que tengo más oportunidades de trabajo. Alguien del CEAD Girardot nos indica que es un idioma universal que permite comunicación con muchas personas. Sofía Salazar, it seems important to me to learn English. It's a basic language today. Okay, Vitaly Plauda nos dice, because I like it and I will agree, I will, and I will, and I would like, sería, me gustaría, I would like, be a great professional. Alejandra Villadiego hizo piense que es importante porque es un idioma muy necesario. Flor Sánchez es una necesidad urgente. Diana Lemos, porque me ayudaría en mi proceso laboral. Lorena Campos, because it's a very important language, I imagine. CEAD Hack es un reto que tengo, aprender inglés para poder tener más oportunidades. Dejamos por allí, profe. Y hay 18 mensajes más. Thank you very much for that. En YouTube también están comentando y nos dice, claro, que es un idioma que abre puertas. Juan dice, I want to learn English because I like the language. So, good. Bien, sí, creo que acá hay opiniones, digamos, como muy cercanas, todas coinciden en algo y es que es un idioma que abre oportunidades, ¿listo? Antes, el inglés era una herramienta que uno estudiaba solamente si uno quería, pero hoy en día con el mundo globalizado es una herramienta que nos va a servir para comunicarnos y también para, como muchos de ustedes mencionan, encontrar mejores oportunidades de trabajo. Entonces, no veamos el inglés, los invito y las invito a eso, a que no lo veamos como una asignatura que tenemos que pasar. Entonces, simplemente en la universidad y hacemos la tarea por allá al último, sino que sea más bien un proceso donde ustedes se apropien de ese proceso y les permita de esa forma también, pues, hacerlo de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, acuérdense, no dejar la asignatura como por allá en un rinconcito, sino darle la importancia que merece, porque les va a abrir muchísimas puertas y les va a permitir tener mejores oportunidades en diferentes aspectos de su vida, ¿ok? So, you're all are talking a lot, so I want... Roberto. Roberto Jairo está levantando la mano, si quisieras darle la opción de hablar. Roberto Jairo. Creo que puedes activar el micrófono, si mal no estoy. Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Roberto. Hola, buenas noches. Saludo cordial. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, te escuchamos, Roberto. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Bueno, les saludo desde la hermosa ciudad de Armenia y, bueno, considero que el inglés es fundamental, fundamental, saber una otra lengua, porque eso para el futuro nos va a permitir tener, digamos, mejores oportunidades en la vida. Debemos sacrificarnos, debemos, todos los días aprendemos cosas nuevas y sin lugar a dudas aprender inglés va a ser muy, muy importante para nuestras vidas independiente de la edad. Hoy, hoy, yo soy una persona de 54 años de edad y la verdad es que estoy muy interesado en aprender inglés. Un saludo, un abrazo para todos. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la opinión y muchísimas gracias por el testimonio. ¿Santiago? Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. ¿Edwin? Sí, yo levanté la mano. Sí, Edwin, cuéntanos. Bueno, normalmente yo cuando era pequeño normalmente siempre jugaba esos juegos de emuladores. Normalmente siempre venían en inglés y yo he desarrollado como una habilidad para más o menos entender los textos en inglés. Siempre busco palabras así que conozca y trato de darle sentido y el contexto en lo que estamos, porque normalmente te mandaban a hacer otra misión. Y creo que esto me sirve bastante para la vida porque me encantaría aprender otro idioma. Y quién sabe, hasta ser un youtuber de habla inglesa y me va mejor que latinoamericano. Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve. Muchísimas gracias. Diana. ¿Me? ¿Y alguien a Lorena? Sí. Buenas tardes. Bueno, quiero aprender inglés. Yo intento, yo intento, yo intento. Porque toda mi vida, yo intento, yo intento, yo intento, y no puedo consolidar. ¿Cómo que no me conecta? El cerebro con el oído y con la lengua, por decirlo así. Y como que entiendo, perdón, sé lo que hablo, sé lo que me hablan, pero cuando yo lo voy a hacer, no puedo. Pero you did it when you stopped it. Lo hiciste al comenzar a hablar, so you have to try. Tienes que relajarte y pensar, porque mira, lo hiciste al inicio. A muchas personas les pasa que creen que no son buenos para algo, ¿listo? Y todos somos buenos para todo mientras nos esforcemos, ¿listo? Entonces también son consejos a no frustrarnos con el aprendizaje de nada en la vida, sino a tener calma y vaya a tener también presente que todos tenemos unos procesos de aprendizaje distintos. Y nuestros niveles de aprendizaje son distintos a los de los demás. Entonces no compararnos con los demás, sino llevar nuestro propio proceso, eso sí hacer un esfuerzo grande. Aprender cualquier cosa requiere un esfuerzo grande y el aprendizaje de un idioma no es excepción. Entonces sí los invito y las invito a eso, como a relajarse y a disfrutar el proceso, pero también a dar lo mejor de ustedes. So, thank you very much, Diana Luna. Thank you. Fabiana. Hi, teacher. Good evening. Fabiana. I learned English because I would like to travel and be able to talk to Nazi people. Okay, great. You have a great English, so great. Okay, so we already said or already talked about why you want to learn English. Now we're going to start with module 5, okay? So, if you go to your ebook in module 5, watch the idea in module 5, you're going to be able to describe activities in progress. And that's what we're going to learn today or we're going to try to learn today. Use WH questions with present progressive, ask for processions and connect actions in progress. Okay? Eso es lo que vamos a tratar nosotros de aprender y de mejorar en el módulo 5. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es esto con detenimiento. Si algunos de ustedes no están entendiendo, ya lo vamos a ver con más detenimiento. Okay? So, in module 5, one minute. Okay, in this, in this module or in that section, if you open your ebooks, you will find exercise in reading, listening, listening, in comparison, writing, vocabulary, and grammar. ¿Qué van a encontrar ustedes en el módulo 5? Actividades de diferente tipo de las habilidades del inglés. Okay? De las cuatro habilidades del inglés. Um, eh, um, todas las secciones tienen una explicación y un ejemplo seguido de ejercicios que ustedes tienen que hacer. Creo que ustedes ya tienen como una, un conocimiento de cómo desarrollar las actividades de los módulos. ¿Listo? So, we're going to focus on this, present progressive. Okay? Present progressive is something that you're going to be, uh, you're going to learn during this module. Okay? Entonces, ¿qué van a aprender ustedes en este módulo 5? Presente progresivo o presente continuo. So, ahí lo van a encontrar con esos dos nombres. Present progressive, present continuous. What is that? In the present progressive, you have to use the verb be, that is, am, is, or are, plus the ing form of a verb. Okay? Entonces, ¿qué es esto? El verbo to be, más el, un verbo con ing al final. Okay? So, we have some examples here. I am working now. Is it raining cats and dogs and we are watching a movie. So, tell me an activity that you are doing at this very moment. ¿Qué actividad están haciendo ustedes en este momento? ¿Cómo veríamos eso de que estamos estudiando, estamos haciendo algo en ese instante? So, use the chat. Use the chat. Use the chat. And let me know what we are doing. I'm studying English now. Great. And we're studying. Mm-hmm. Yes, we are studying. That's what we're doing. In this moment, I am working. Fabiana says. I'm studying. They know. We are, Laura. We are studying. Antonio? Antonio? Good evening, everybody. I am driving and I'm listening this meeting. Great. Yes. So sorry. No, it's okay. Thank you. Sir, we're studying English. Yes, we are. I'm studying English. I'm working. I'm listening to this web conference. And I'm watching. If you're using your screen, you're watching as well. Okay. Okay. I'm drinking water. Okay. That's something you're doing at that moment. So good. So in English. Great. I'm traveling to Manizales. Wow. What for, Juliana? I am watching. Not watching, but watching, Javier. I am studying. Use ING, please, Hector. And I am working. Okay. I'm working. And remember to use the capital letter for the personal pronoun I. Okay. Okay. Acuérdense que el pronome personal yo, I, siempre va en mayúscula. I'm drinking, I'm drinking milk and eating some cookies. Okay. Great. So, yes. Great. So, we have some great examples here of what you are doing at this moment. I am studying. Acuérdense de la ING. No es study, ni es drink, no. Drinking. Porque es una actividad que se está realizando en este instante. Es algo que están haciendo ustedes en este momento. Esa ING al final es lo que nos va a dar el indicador. Que es una acción que se está realizando en este instante. Así que es importante que siempre lo hagamos de esa forma. I, verbo to be, I am, or he is, she is, we are, they are, etc. Y al verbo tienen que ponerle ING al final. I'm studying. Yes, Laura. Ahora, es una forma de decirlo, sí. But, try to think differently. Okay. Tratemos de pensarlo de una forma diferente. Son actividades que estamos realizando en este instante. Es uno de los usos del presente continuo. Okay. Actividades que estamos realizando en este instante. I am learning English. Says Glicendi. Yes. I'm running to my house. Okay. Good. Running at your house, or running to your house. Andres. Andres. I'm studying. Okay. Good. I'm looking, I'm watching. You're watching a web conference. We're tapping. What is tapping? We all are learning. Oh, we're English learners. Great. Okay. So, some of the uses of present progressive or present continuous. Okay. We use the present continuous or present progressive to talk about what? Activities at the moment of speaking. Vamos a ver solo unos usos del presente continuo. Tiene varios usos, pero, digamos, para este momento nos sirve pensar esto. ¿Listo? I have some examples here. I'm just leaving work. I'll be home in an hour. Okay. So, I am just leaving work. That is something you're doing at the moment of speaking. Es algo que está haciendo esta persona en el momento de hablar. Another example. Please be quiet. The children are sleeping. Okay. Some children at that moment, or at this moment, sorry, they are sleeping. I am reading in English. Okay. Great. But we can also use the present progressive or present continuous to talk about future plans or arrangements. Okay. Mary is going to a new school next term. So, in that case, we are not talking about something that is happening right now. We're talking about a future arrangement. Mary is going to a new school next term. What are you doing next week? Okay. So, that is one of the other. One is another use of the present continuous or present progressive. So, how can we make questions with the present progressive? But you put am, is, or are in front of the subject. You know that. Are you listening? Are they coming to your party? So, acuérdense que para hacer las preguntas solo debemos mover el verbo to be al inicio de la oración. Como cuando ustedes, si ustedes dicen en una oración en presente, I am happy. Acuérdense que la forma de volverlo a preguntar, are you happy or am I happy? Se pone el verbo to be al inicio. En presente continuo es de la misma forma. El verbo to be lo ponemos al inicio de la oración. Are you listening? What are you doing? Okay. So, that is one question in which you use a WH word or a question word and the present continuous. What are you doing? Are you studying English? Perfect. Laura. Am I playing? I'm playing video games now. Great, Alvaro. I'm traveling to the United States. Great. Okay. Juan Sebastián. Good. Okay. So, we have the different forms of the present continuous. The affirmative, negative, and the interrogative. And I'm not going to read this whole chart because I am sure you know how to use the verb be. I am. You are. He is. She is. It is. We are. We are. You are. They are playing. But if the sentence is negative. I am not playing. Okay. You can say, or I'm not playing. And the question form. Am I playing? Are you playing? Is he playing? Are you studying English? Correct. Correct, Roberto. Okay. So, in this case, we are talking about an action which is happening right now. Or you are asking about that. Or are you talking? Or you can talk about an action that is not happening at this moment. Okay. For example, no entiendes nada, Angie Paola. No te preocupes. Estamos tratando de hacerlo también en español. You. Um. Hay dos you's porque uno es plural y el otro es singular. Okay. No, Angie, no te preocupes. Está bien que digan cuando no están entendiendo. Está perfecto. No, no te preocupes. Ajá. En los dos casos se utiliza you are. Okay. But, for example, you can say you are sleeping to one person and you all are sleeping. Okay. In that case, you are talking to a group of people. En este caso no estamos hablando a una sola persona, sino a varias personas. Ustedes. Okay. I am studying. Dani Fernando sería I am studying industrial design. Okay. I am studying. Quienes no entienden, me pueden comentar vía chat que no estamos entendiendo. No, pero tú estamos haciendo. Héctor. Do es para otro tipo. Es para hacer preguntas en presente simple. Okay. Con verbos distintos al verbo to be. En este caso, este es el presente continuo. Una acción que está pasando en este momento. Algo que está ocurriendo. Listo. Una acción en progreso. Estoy viendo televisión. Estoy jugando videojuegos. Estoy jugando fútbol. Estoy comiendo. Estoy cenando. Entonces ahí se utiliza I am. ¿Y cuál es la estructura que utilizamos? La vimos acá. ¿Qué utilizamos? Un sujeto, por supuesto. I, you, he, she, or it. Entonces, ¿qué tenemos que poner primero? El sujeto. La persona que realiza la acción. ¿Listo? Después el verbo to be. I am, is, or are. Y un verbo en inglés. ¿Qué es un verbo? Es una acción. Algo que está ocurriendo en este instante. Entonces le agregamos ing. For example. I, yo, am cooking. Okay. Cooking. En este caso sería, yo estoy cocinando. Algo que está pasando. Entonces acuérdense. Sujeto. Verbo to be. Conjugado dependiendo de la persona que ustedes eligieron para hacer la oración. El verbo. Y la ing al final. La ing es el indicador de que esta acción está pasando en ese instante. Do y dos no participan en present progressive? No. Okay. No. En este caso es correcto, Laura. Do y dos es, for example, do you like cookies? Do you like, ah, I don't know. Do you like fútbol? Do you like basketball? En este caso es, ¿te gusta el baloncesto? ¿Te gusta el fútbol? Es una pregunta acerca de otra cosa. ¿Listo? No es acerca de una acción que está ocurriendo en este momento. Perfecto. I'm studying. I'm studying. Roberto Jairo. Sería, I'm studying. ING. ¿Tiene este pato la ING? Ah. I'm studying. Excelente. Liliana Andrea. I'm studying visual arts. I'm from Colombia. And I'm a carpenter. That's even. Es un presente simple. Sería Dani Fernández. I am listening to the English class for Zoom. I am eating. Okay. Listo. Miren que ya vamos como agarrando la idea. You are playing football, Snyder. Perfecto. Entonces en este caso es una acción. Acuérdense. Presente progresivo o presente continuo. Acciones que se están realizando en este momento. Es como el principal uso del presente continuo. ¿Listo? Algo que está pasando en este instante. I am watching a movie. I'm playing football. Etc. Okay. So you can create as many examples as you want. As you want. I'm dancing. Perfecto. Entonces eso era lo que yo les comentaba. Tenemos la forma afirmativa. I'm playing. So try to give me examples of a negative sentence. For example. In this moment I am not eating. I'm not eating because I'm here with you. So tell me examples. Negative examples. Or a negative sentence in which you use the present progressive. Dígame una acción que ustedes no están realizando en este momento. Utilicemos la forma negativa. Evelyn. I am not watching TV. Laura sería entonces. En este caso sería. I am not sleeping. Laura. I'm not eating. I'm not watching TV. I'm not chatting. I'm not cooking dinner. I'm not listening to music. Okay. Okay. Laura. I'm not traveling to the USA. I'm not playing soccer. Okay. Perfecto. Acuérdense. Y esto. Este pronombre personal. El pronombre personal. Yo. I. Siempre por favor escríbanlo en mayúscula. Así sea. En la mitad de la oración. En el inicio de la oración. Al final de la oración. Siempre. Siempre debe ir en mayúscula. ¿Listo? Un manito levantas, profe. Ah. Milena. Yes, teacher. Ah, Milena. Hi, teacher. Hi. I have a question. Yeah. Tell us, please. About the present continuous and Finnish ING. Also, we use this ING without, in these examples, but infinitive without two? Hmm. I don't know what you're trying to say. So, elaborate, please. Try to give a example. Por ejemplo. I am dancing? That's correct. Or... I like dancing. Oh, that is different. Es que en este caso esas dos oraciones son diferentes. En este caso, cuando tú dices I am dancing, es algo que tú estás haciendo. En ese momento. Pero si tú dices I am dancing, en este caso es en una regla del inglés que se llama el gerundio. ¿Listo? Que cuando el gerundio nos sirve para distintas cosas en inglés. ¿Listo? Es una forma verbal que nos dice cosas distintas. ¿Listo? En este caso, el gerundio se usa cuando tú dices I like dancing no es porque sea una acción que está realizando en ese instante, sino porque es la forma adecuada de conjugar ese verbo con los verbos de like and dislike. Eso lo vamos a ver en la web de hoy. Entonces, cuando tú dices I like o I don't like, utilizas también la ing al final del verbo. Pero no significa que sea una oración que tú estés realizando en ese instante. ¿Listo? Es por eso que yo te digo que se llama gerundio. Pero no quiere decir que sea una acción que estés realizando en ese momento. Harold? Ok. Gracias. Bienvenido. Y, profe, cuando uno utiliza, digamos, das. Das es un verbo auxiliar que nos sirve para hacer preguntas en tercera persona. Cuando utilizamos he, she, or it. Pero eso no son preguntas de algo que está ocurriendo en ese instante. Son preguntas en presente simple. For example, does he like hamburgers? Entonces, a él le gustan las hamburguesas. Pero en ese caso no es una pregunta de una acción que se esté llevando a cabo en el instante de hablar. Al momento de hablar. Ok. Profe, solicita que si puedes. No. Perdón, Harold. No, tranquilo. Ok. Están solicitando en el chat. Si puedes, por favor, volver a poner un instante en la diapositiva. Yo creo que gracias. Por supuesto que sí. ¿Andrea? Andrea, tienes la mano levantada en el chat. Buenas noches para todos. Andrea. Bueno, lo que pasa es que yo sí estoy un poco confundida con la primera y tercera persona del singular y del plural. O sea, yo tengo como que eso así todo mezclado. No sé qué pasa ahí. Mira, importante que tú te grabes cuáles son las terceras personas. He, she, it. ¿Listo? Esa es la tercera persona. Y en ese caso cuando utilizas la forma is del verbo to be. He is, she is, it is. ¿Listo? Ajá. En el resto del caso simplemente es I am, que eso creo que tú ya lo sabes, porque es la forma básica de decir quién eres. I am. I am Andrea. I am Hugo. Y en el resto de los casos utilizas are. ¿Listo? You are, we are, they are. Ok. En ese caso la conjugación del verbo to be es el mismo de cuando utilizas el presente simple. I am, I am a teacher, you are a student, he is a lawyer, she is an engineer, etc. Entonces en ese caso esa ya ustedes la tienen, digamos, desde la regla del presente simple utilizando el verbo to be. Ok. Ok. Thank you. Listo. Y lo otro es el verbo, la acción que se está realizando en ese instante le agregamos ing. No más. Ok. Eso lo vemos en el módulo. Ok. Sí. Esto está a lo largo del módulo. ¿Listo? No quiere decir que no lo expliquemos en detenimiento, sino que ustedes también van a tener la oportunidad de practicarlo a lo largo del módulo 5. En este caso. En el link del programa. Ok. What are the spelling rules? Or let's check the spelling rules. Ok. For the ing form. General rules. Verb plus ing. ¿Qué quiere decir esto? La regla general es que a los verbos, cuando los queremos volver a algo que está ocurriendo en ese instante, el verbo y la ing. Go. Going. Read. Reading. Play. Playing. Ok. But what about verbs ending in e? So you remove the e plus ing. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en la letra e? Dance. Write. Share. En este caso. Damos la letra e del final y ponemos ing. So dance turns into dancing. Ok. Este dance se convierte en dancing. Write. Writing. Share. Sharing. Ok. Verbs ending in i e. That becomes y plus ing. Los verbos que terminan en i latina y e. Se convierten. En este caso lo que hacemos es que. Como estamos viendo aquí el ejemplo. Quitamos la i y la e. Y ponemos y que nosotros llamamos y. 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 Lying. Lie. Lying. Lying. Tie. Ok. Verbs ending in a consonant. Let me make this a bit bigger. One minute please. Verbs ending in consonant. vowel consonant. When the last syllable is stressed. Ok. That's important. Ok. Cuando los verbos terminan en consonante, vocal, consonante y esa última sílaba. Lleva el acento de ese verbo, de esa palabra, perdón, de ese verbo. Duplicamos la última consonante y ponemos ING. Run becomes running. Que es double N. Why? Consonant, vowel, consonant. En ese caso, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante y le agregamos ING. Begin, beginning. Swim, swimming. ¿Ok? ¿Are the spelling rules clear? ¿Están estas reglas de cómo cambiamos un verbo en presente a presente continuo? ¿Están claras? Sí. Ok. Sí, señor. Great. Now, this is what I was telling you. Are you? Yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? Esta es la forma corta de responder las preguntas. So, are you playing football? No, I'm not. Or, yes, I am. En este caso, las respuestas cortas a las preguntas en presente continuo son las mismas que cuando hacemos preguntas en presente simple con el verbo to be. Are you happy? Yes, I am. Or, no, I'm not. ¿Ok? In this case, it's the same. So, yes, we are. No, we aren't. En este caso, not. Acuérdense que ustedes en las respuestas deben tratar de evitar repetir la pregunta. Porque es una información que ya se mencionó. Entonces, are you eating? Or are you having dinner? So, let's suppose I ask you that. Are you having dinner? What would you reply? What would you answer? ¿Qué responderían ustedes en este caso? No, I am not. Perfect, Andrés. No, I'm not. ¿Ok? No, I'm not. But in case you are having dinner, you say, yes, I am. ¿Ok? Yes, I am. This is what I was telling you the third person. La tercera persona es, is she, is she, for example, is she playing basketball? You can say, yes, she is. No, she isn't. ¿Ok? Is he, I don't know, is he playing volleyball? Yes, he is. No, isn't. ¿Ok? Is it? That's different. ¿Ok? You remember that you can use it to talk about, for example, animals. It lo podemos utilizar para hablar, por ejemplo, de los animales. ¿Ok? Is it eating? Supongamos que vamos a un zoológico y vemos a un animal comer. Is it eating? Yes, it is. ¿Ok? Or no, it isn't. I am listening. Ok, great. And am I? ¿Ok? Esa es la última forma. O no la última forma, sino la forma de cuando estamos hablando de nosotros mismos. Am I watching TV? No, I'm not. Yes, I am. ¿Ok? Good. I'm starting? Yeah, perfect. Now let's practice. Ok, I'm going to send you one link. Please give me one minute. Les va a enviar un enlace donde tenemos ejercicios de presente simple y presente continuo. ¿Ok? ¿Y qué tienen que hacer ustedes ahí? Ya les va a mostrar. No creo que los alcancemos a hacer todos por cuestiones de tiempo, porque se nos está pasando el tiempo rápido. Les acaban de enviar el enlace. Entonces, van a darle clic a ustedes en ese enlace. Por favor. Y se les va a abrir una... Es como una especie de ejercicio interactivo. Present continuous, present simple. So you have to complete the sentences with the present simple or the present continuous. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Completar esas oraciones con presente simple o presente continuo, dependiendo de lo que ustedes consideren que se debe usar en ese caso. ¿Listo? No les voy a dar la respuesta ya, sino que les voy a dar unos minutitos para que ustedes traten de solucionarlo. Como les digo, vamos a tratar de hacerlas todas rápidamente. No sé si alcancemos, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Listo? Les voy a compartir en pantalla qué es eso que estamos haciendo en este instante. Si ustedes le han clic a ese enlace, se les debe abrir esta ventanita. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Como les dije, complete the sentences with the present simple or present continuous. Acuérdense, el presente continuo lo utilizamos para hablar de acciones que están pasando en el instante que la persona está hablando. ¿Listo? Que el hablante está realizando esa acción en ese instante. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Página no he encontrado. Wow, ¿qué está pasando? Give me one minute. No, pero yo le acabo de dar clic y la abre perfecto. ¿Alguien le ha abierto bien la página, así como se muestra acá? No, sí, no me abre. Sí, señor. Sí, 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 profesor. El caso que lo pueden hacer es, por favor, copien el enlace. Copien el enlace, porfa. Y lo pegan en un navegador. ¿Listo? Entonces, por favor, no escriban más en el chat para que no se vaya a perder el enlace que voy a enviar de nuevo. Lo copian y lo pegan. De pronto, si les falta alguna letra. Entonces, por favor, lo copian. Pero dándole clic debería abrirse sin ningún problema. Lo acabo de enviar, Mónica. No sé si ya lo viste en el chat. Voy a enviarlo también para las personas de YouTube. De pronto, si no les carga, a veces es cuestión también de la velocidad del Internet. Tengan en cuenta que eso es importante. Sí. Gracias. Profe, qué pena. ¿Me explicas nuevamente qué hay que hacer? Por supuesto. Mira, tienes unas oraciones acá. Desaparecen unos espacios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Completar las oraciones con la forma apropiada del verbo. Ustedes deciden si es presente simple o presente continuo. Por ejemplo, aquí mira, dice. Vamos a hacer este ejemplo, el primer ejemplo entre todos. Dice TED. El verbo que tenemos que utilizar es TAKE. Y dice A SHOWER RIGHT NOW. Esto nos dice que ahora mismo. Entonces, si la indicación nos dice que ahora mismo quiere decir que es una acción que está pasando en ese instante. Sí. Ajá. Entonces, ¿y cuál sería la forma apropiada de conjugar el verbo TO BE AIS? Estamos hablando de TED. TED is taking a shower right now. En este caso, ustedes tienen que fijarse, digamos, traten de fijarse las pistas que nos dan acá para saber si es una acción que está pasando en ese instante o es una acción simplemente que es algo que no ocurre en ese instante. ¿Listo? Y acuérdense, el verbo presente continuo también nos sirve para hacer preguntas acerca de futuro cercano. Profe, en la parte de preguntas me perdí un poquito. Ah, ok. Acuérdense, entonces. ¿Cómo se crean las preguntas? Si es, por ejemplo, ¿cómo volveríamos esta número uno a una pregunta? ¿Cómo creen ustedes que la volveremos a una pregunta? Primero, la primera palabra sería IS. Ajá, el verbo TO BE, iría al inicio. IS. Y después, ¿qué iría? Is TED taking a shower right now? Perfect. Is TED taking a shower right now? Acuérdense, pero si hay una pregunta como WHAT, WHERE, WHEN, HOW, etc. Esas palabras con WH, cómo, qué, dónde, etc. Entonces, esa palabra va antes del verbo TO BE. Por ejemplo, WHAT ARE YOU DOING? ¿Listo? En ese caso, esa palabra WH, WHAT, is at the beginning of the sentence. ¿Ok? Ok. No, no tiene nota, no se preocupen, es un ejercicio de práctica. A veces traten de sacarse la mente que todo en el aprendizaje tiene que ser una nota. A veces, el aprender no requiere notas. Mientras ustedes estén aprendiendo, por ejemplo, en este tipo de actividades. It's okay. Ok, Francisco, it's okay. Thank you very much for being here. Miren, vamos a dejarla, van ustedes a dejar la ventanita abierta de esta actividad y la van a terminar cuando terminemos la web conferencia. ¿Listo? Porque tenemos más temas que debemos abordar. Entonces, no la cierren. Cuando la terminen, igual, ustedes van a tener la oportunidad de darle clic acá, es larguita. La pueden hacer toda, le dan clic en Finish y eso les va a dar una nota. Y les va a dar las respuestas que están correctas y las respuestas que estuvieron incorrectas. Es decir, les va a proporcionar la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, por favor, manténganla ahí. Guarden el enlace. Déjenlo en otra pestaña. Y la terminamos una vez termine la web conferencia. ¿Listo? Por el momento, como les digo, por cuestiones de tiempo, tenemos que continuar. No es otra cosa distinta, pero sí es relacionada. Entonces, let's stop this. And I'm going to share with you another link. Les voy a compartir otro enlace. ¿Listo? Ya les comparto el enlace. Permítanme un segundo. ¿Listo? Entonces, tienen esta otra. Lo voy a enviar también por YouTube. Tienen esta ventana que aparece aquí. Se llama Edpuzzle. Esta plataforma. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Esto lo van a hacer ustedes cada uno en su computador. Vamos a darle clic al video. Play. Y cuando le den clic al video, obviamente va a comenzar. Pero a medida que ustedes van avanzando en el video, les van a aparecer unas preguntitas acá abajo. ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen que responder las preguntas. Lo bueno de esta plataforma es que nos permite ir respondiendo. O podemos volver en el video y responder y volver a escuchar. Si no, si no, si la respuesta, si la información no está clara. ¿Ok? ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Ya estoy. Ok. Sí, por favor. Muchas gracias. No, let's do it, please. Les voy a ver el enlace de nuevo. Listo. Ya está en el chat. Por favor, me comentan cuándo hayan terminado. O nos dejan saber cuándo hayan terminado, por favor. No creo que nos demoramos más de cuatro minutos en esto. It's very easy. Nery, ¿qué, qué explicar el video? Simplemente le das click. El video va avanzando. Tú vas escuchando y a medida que vas llegando a estos puntitos acá, cuando avances en el video, te van a aparecer unas preguntas. Tú respondes esas preguntas que te aparecen ahí, teniendo en cuenta lo que escuchaste en el video. ¿Ok? Vale, no hay problema. Profe, tengo una duda, pero no es acerca de la actividad, sino acerca de una palabra, o sea, del significado de una palabra. Cuéntame. O cuéntame. Yo voy a decir que, es que, que alguien está haciendo o lavando. Pero tengo preguntas, malija. Llámame, llámame. Ay, me disculpas un momentito porque no te escuché cuando estabas diciendo. Que sí voy a decir que alguien se está lavando su cara. La palabra lavando o, no sé, limpiando. Washing. Yeah, you wash your face. Ah, ok. Pero, digamos, si tú dices alguien, tienes que especificar, digamos, si es un hombre o una mujer. Ah, ok. She is washing her face, he is washing his face. Ok. Okay. The washing is better. ¿Eso debe salir en inglés? Porque yo me he salido todo en español. ¿Y es Andrés Camilo? ¿Andrés Camilo? Ok. Listo. Como les dije, este también es un ejercicio. Digamos, todos estos ejercicios no tienen calificación. No, no es que ustedes los deban preocuparse por una nota o algo así. ¿Listo? Si no lo han terminado, ya les, cuando terminemos, por favor, la web conferencia, ustedes lo siguen terminando. Él les da la respuesta también que son correctas o no. ¿Listo? Por el momento, por cuestiones de tiempo, desafortunadamente debemos continuar. Ya les muestro en qué vamos a, qué vamos a continuar. Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. So, Jofea Elba. Vamos a revisar el presente simple. Ya hablamos de acciones en progreso con el profesor Hugo. Ya practicamos ellas, ya vimos que son acciones que están en progreso. Ahora el presente simple. También son acciones que se están sucediendo en nuestra actividad, que están vigentes, pero ya sí nos enmarcan dentro de unas necesidades específicas. Entonces, vamos a utilizarlas, por ejemplo, para decir verdades generalizadas, así como que el valor de pi es, es punto catorce data, es punto catorce lo que sea, que el punto de ebullición del agua es de cinco centígrados. Entonces, hoy es, hoy es qué? Today es Friday. Entonces, como verdades que hacemos generalizadas en comunidad y que no ameritan mayor discusión, las expresamos normalmente en presente simple. ¿Qué otras cosas son normal o de preferencia utilizar el presente simple? Vamos a hablar de los hábitos y rutinas y esa creo que es la que es más cercana a nuestra cotidianidad, a la cotidianidad de todos. Ok, Alejandro, thanks for participating. Ejemplo, para hablar de nuestro día a día, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me deshace? ¿A qué hora me deshacer? ¿A qué hora me deshacer? ¿A qué hora me deshacer? Entonces, normalmente cuando describimos la rutina diaria, semanal, mensual que solemos ejecutar en nuestras vidas, lo más adecuado es utilizar el presente simple. Miren, por ejemplo, aquí está un personaje, esta pequeña figura que hemos traído acá en la presentación. Dice, he drinks tea at breakfast, ¿ok? Ella toma té en la mañana. Recuerden que la regla clave general casi de todos los mensajes, casi que el 95% de las oraciones en inglés, es el SBC, es de subject, es de sujeto, we, de verbo, en sí, de complement, que será la información, como su nombre lo dice, complementaria, que en ocasiones será necesaria, y en otras ocasiones será necesario solo hasta el verbo para que tengamos una oración con sentido completo, similar al español. Es como cuando nos lo enseñaron en primaria, el sujeto y el predicado, en inglés, subject, verb, complement, ¿ok? Entonces, mírenlo acá en esta oración que está en la diapositiva, he, its subject, drinks, is the principal verb. Vamos a hablar de esa S, no me voy a detener en este momento con esa S, porque el verbo va hasta la K, pero ya vamos a ver por qué aquí estos verbos agregan una S al final. Y nuestro complemento, la información adicional con la que complementamos nuestro mensaje, en el desayuno, necesaria, sí, porque si solamente decimos el bebe, café, cerveza, whatever, and wedding in what space, ok, stop beer. Este es entonces el uso que más está cercano a nuestras vidas. Para eventos que suceden regularmente, por ejemplo, voy a hacer esta oración que tenemos allí, y dice, it rains every afternoon, the hot season. Llueve cada tarde cuando estamos en estación cálida, ¿sí? Bien, entonces es una acción frecuente. Una de pronto que sea más cercana a nosotros. No sé, el equipo de voleibol entrena todos los viernes. The voleibol team rains every Friday, o on Fridays, también se puede decir. Bien, ya dijimos lo de verdades generales, también expresar sentimientos, emociones, gustos y disgustos, lo hacemos normalmente en presentesimo. Entonces, simplemente recordemos... ¿Cómo es que avanzo aquí? Perdón. Entonces, recordemos que tenemos un sujeto, un verbo y, en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, una información adicional que será nuestro complemento. A veces necesario, repito, a veces no necesario. Listo. Ahora sí, entonces, veamos qué pasa aquí, porque en esas oraciones anteriores teníamos ese. Y ya el profesor Hugo nos introdujo hace un ratito en qué era eso de terceras personas. Lo voy a decir de otra manera, ejemplificando lo mismo. Ok, good. For example, if I am talking, si yo estoy hablando, I am in this moment the first person. Si hablo, yo soy la primera persona. All of you, todos ustedes cuando están allí, Flor, Alejandro, Chirugo, Rosmira, whatever. All of you, I am a second person. Ustedes dos son segunda persona quienes me están escuchando. Si a alguno le pregunto algo y me contesta, convierte en primera persona, porque está llevando la batuta de la conversación. Y yo paso junto con las demás personas a ser segunda persona. ¿Listo? ¿Y qué es eso de tercera persona? Es aquella persona, cosa, animal o situación a la que yo me estoy refiriendo en mi oración, pero que no está dentro de la conversación. Entonces, digamos que el Chirugo, me, we are talking, estamos hablando. Ok. Vamos a hablar del profesor Leonardo que nos acompañó, o que nos habló al inicio de la sesión. Entonces, vamos a hablar, el profe Leonardo está en nuestro mismo curso, el Chirugo Leonardo is caught in this course. ¿Listo? Estamos dando información de él, pero él no está dentro de nuestra conversación. Eso lo convierte en tercera persona. Está ajeno a nuestra conversación, pero es referente importante para nosotros en la conversación. ¿Listo? Pero, ¿cuáles terceras personas nos interesan? Solo los singulares. Así que si estamos hablando del profesor Leonardo, de Tisha Leonardo, and Tisha John, which is another important person here in this web conference, estamos ya hablando de los dos, se nos vuelve en plural. Y en ese caso, la regla de agregar la S no aplica. Solamente si me estoy refiriendo a una tercera persona, he, she, it, otros equivalentes, un hombre, una mujer, una cosa o animal, en singular. En esos casos, la única regla que tiene el presente simple es la única que debemos recordar. La general es que yo agrego S. Miren acá están los ejemplos. Para decir que yo camino, I walk, nosotros caminamos, we walk, you walk. Usted camina o ustedes, porque recuerden que usted y ustedes se dice de la misma manera, you walk. ¿Listo? Ya miren aquí las terceras personas. Del singular, las del primer recuadrito, she walk, she walk, she walk, you walk. Y agregamos esa S. Ah, comercial. Allí alguien nos está diciendo un poco de elementos fonéticos, que si hay una clase fonética, pues aquí estamos dando elementos fonéticos. Seguramente que vas a encontrar material también en el e-book, que refuerza estos conocimientos que hoy estamos compartiendo con ustedes. Cuando ustedes, en la mayoría de las palabras, que encuentren una L y, al final de la palabra, una L y otra consonante a continuación, la L nos vuelve muy, o sea, no la pronunciamos. Puede también con el verbo talk, ¿cierto? Lo voy a poner acá en el chat, por si alguno no recuerda cómo se escribe. Talk, what else? Ah, por ejemplo, la palabra mitad, que se dice have, ¿listo? Esas dos por ahora, para no enredarlos más. Es simplemente un ejemplo para tomar ventaja de que estamos anotando, de que estamos utilizando estas palabritas en la oración de esta slide. ¿Listo? Entonces, como ven, las terminan en L más otra consonante final. En ese caso, la L se nos enmudece. Bueno, continuemos con el presente simple. Esa regla de la S, que como les digo, realmente es la única regla que tiene, en la forma afirmativa. Listo. Aquí, este caballerito, este cerebrito, perdón, nos dice que ya, si nuestro verbo termina en o la consonante y, entonces, como miren, está aquí en la parte derecha, todos los ejemplos que tenemos acá, observar, observa televisión o mira televisión, entonces ya no es, bueno, y miren que hay una razón de lógica por la cual no ponemos ese sino ese, que nos complicaría mucho más pronunciarlo. Si yo pusiera otra S acá a continuación de watch, que daría watch this. Pulsera otra S a continuación de watch, que daría watch this. Es también por una necesidad comunicativa que se refirió la regla aquí con estas terminaciones de consonantes, perdón, pues que agregara no ese sino ese. ¿Ok? So, in that way, he watches television, he watches the dishes, lava los platos, she fixes radios, arregla radios, he misses his girlfriend, él extraña a su novia. ¿Ok? Acuérdense que miss es un verbo que significa extrañar, también significa faltar, dejar, perder, perder, pero no perder un partido, ¿no? I lost the game, perder de que se me extravió la billetera o que perdí algo, las llaves, etcétera. ¿Ok? Continuemos. She goes to school. She does his homework. Aprovecho para decir otra cosa aquí con das, con este ejemplito que dice. Está utilizando das. Ustedes, algunos preguntaban hace un ratito que do y das y el profesor Hugo nos explicaba muy bien. Ok, please remember that we are explaining. Presente continuo, recuerden que estamos explicando presente continuo, cuando él está hablando, y aquí estamos hablando de presente simple, sencillo, un sujeto, un verbo como mínimo, si necesitamos más de un verbo lo separamos por comita, y un complemento, por eso simple, porque no requiere para su formación un auxiliar, cuando empiezan a estar presentes los auxiliares en los tiempos simples, cuando pregunto o cuando niego. De tal forma que para cerrar este segundo paréntesis, ese das de aquí no es el das de preguntar, no es el das que conocemos como auxiliar de acto y la palabra Harold, sino que es el verbo hacer o realizar. Entonces, ella hace su tarea. Entonces, cuando está actuando como verbo principal, du o das, que es el mismo verbo, lo que du será para todos los que hemos sacado primera, segunda persona o plurales, y ya sabemos que será das para terceras personas, pero no es que sean dos verbos o que sean dos auxiliares, sino que le aplicamos la regla gramatical de agregarle ese para estas terceras personas. Y es que te escuché entrecortado. ¿Siguiente? Sí, es que Harold estaba levantando la mano, pero no sé si tenía una pregunta. ¿Me escuchas mejor, profe? Adelante, Harold. No, te iba a preguntar eso, que cuándo se utilizaría das ahí, pero pues ya me lo respondiste con la explicación. Thank you. Ok. Listo, tichero. Thank you. Ok. Entonces, dijimos que eso es para decir la oración en forma afirmativa. Bien, ¿qué pasa si lo estamos negando? Entonces, ahí sí, recuerden, es el primer uso de los famosos auxiliares. Entonces, ahí sí llamamos al auxiliar du o la forma del mismo auxiliar du. Terceras personas que es das, por las razones que acabamos de expresar, para negar una situación. Entonces, por ejemplo, en afirmativo puedo decir que usted habla francés. O podría negar esa situación, tú no hablas francés. You don't speak French. Ok. Aquí, acá hay otro ejemplo que tenemos que dice, I don't like horror films. No me gustan las películas de horror. Ah, bueno. Entonces, miremos acá, este último ejemplo donde vemos la aplicación de la regla S para el verbo principal. Ok. He speaks German. Ok. Entonces, speak es el verbo hablar, ya lo sabemos. Va hasta la K, así lo encontramos en el diccionario, y ese es el nombre del verbo y es su forma en presente. Le agregamos allí ese porque he es tercera persona. Como explicábamos en la diapositiva anterior, es a quienes se les agrega por regla gramatical o gráfica, una S en el presente sí. Entonces, si vamos a decir, ya no, en forma afirmativa, que él habla alemán, sino que él no habla alemán, a quien le vamos a aplicar la regla del S es el sujeto, a he. Entonces, ¿cuál va para he? Ir a don, don, does. No, does, porque es tercera persona. He doesn't. Entonces, miren aquí que sucedió, otra cosa interesante y necesaria de revisar muy bien. Bien, nuestro verbo principal, que es el verbo hablar, le quitamos la S. ¿Por qué? Porque además es una ventaja que tiene el inglés incluso de los auxiliares. Los auxiliares no se evitan que tengamos que conjugar los verbos. Realmente la única conjugación que tenemos en inglés es esa regla de la S para terceras personas en el presente simple, la forma del pasado, que es la misma para todos los sujetos en cualquier verbo, y el participio pasado, que eso no es tema de conversación en este momento, pero es una tercera columnita de conjugación que tenemos. Aquí, como ven, a pesar de que he es tercera persona, volvió nuestro verbo a quedar infinitivo, tal cual lo encontramos en el diccionario, que ya nuestro auxiliar nos está diciendo, tranquilo, utilice el verbo tal cual porque yo ya estoy indicando que la oración está en presente simple. Entonces, cuando tenemos auxiliar en la pregunta o en la forma negativa, nuevamente nuestro verbo vuelve a su forma original. ¿Había una manito levantada? No sé si aún lo esté. No, yo había visto una manito levantada, tal vez, bueno, escúchame si no te doy la palabra a tiempo, pero si aún tienes una pregunta, mucho gusto, pueden interrumpir cuando guste. Listo. Next, please. Y finalmente, pues, la forma interrogativa. Ya lo hemos dicho, pero vamos a mirarlo un poquito en detalle con estas flechitas. Esa flechita nos indica esa línea de estructura en la cual utilizamos, pues, nuestra forma interrogativa en el presente simple. Ya dijimos, hacer una pregunta en presente simple, siempre nuestro auxiliar va a ser du o das. ¿Listo? Cuando nuestro verbo sea cualquier otro que no sea el verbo tui. Digamos que tengamos como nuestra mente como otra reglita, y es que el verbo tui no requiere auxiliares, como él mismo, auxilia a sí mismo, no lo requiere. Entonces, no van a ver ustedes nunca, y es incorrecto, que mezclen el verbo tui con du o con das. Es decir, no vayan a decir como suelen, algunos piensan que el verbo tui, como es tan importante en inglés, tiene que ir a las oraciones, y no es así. Hay mucha gente, por ejemplo, que a veces dice, do you want to speak? Combinan porque creen que el verbo tui, pues, es necesario utilizarlo en la mayoría de las oraciones, y no es así. ¿Listo? Entonces, para todo el resto de verbos, todo el, sin excepción, el resto de verbos, requiere que utilicemos en las preguntas, do, la primera, segunda persona, y plurales, das, para tercera persona, del singular. ¿Listo? Ok. Entonces, alguien que quiera abrir su micrófono y nos lea estos dos ejemplitos para descansar de mi voz, y que continuemos con la siguiente diapositiva para avanzar. Nos quedan todavía varias cositas. ¿Alguien? Can I volunteer to read these two examples? No. No voluntarios para leer estos dos ejemplos. Thank you. Ok, Jorge. Go ahead. Good night, teacher. Good evening. Ok, you speak English? Good. Do you speak English? Good evening. Entonces, en la primera afirmamos, en la segunda preguntamos. ¿Y cómo contestamos sí, yo sí, o no, yo no? Yes, I do. No, I don't. Exacto. Esa es otra particularidad del inglés cuando contesto de manera abreviada, suelo, digamos, que afirmar dos veces. Y si contesto de manera negativa, abreviada también, niego doble vez. Es decir, cuando yo digo, es como hacer el énfasis. Sí, yo sí. Ese yo sí que es, ese do ahí a que se está refiriendo. O sea, lo que usted me preguntó, como para yo no decir yes, ahí es que también sería correcto decirlo de esa forma. Bueno, si quiero simplemente decirlo de forma corta, vuelvo a utilizar el auxiliar después del sujeto. Listo. Thank you, Jorge. Por acá yo también tenía una manito levantada de una niña. Se me fue. Fabiana, go ahead, please. Second example, please, Fabiana. O Gloria. Any of you. Gloria. Gloria. Gloria, I don't listen to you. Please open your microphone. No, no escucho. O Álvaro, you are. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Ok, vamos a escuchar a Gloria. Gloria, go ahead. He speaks French. Muy bien, volvemos a utilizar la S. Debido a que nuestro sujeto es tercera persona, es su nombre. Ok. ¿Ok? 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 ¿Aquí? ¿Ok? ¿Aquí? 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 ¿Aquí en el verbo? Porque es tercera persona. Esa es la razón de por qué aparece la S. Pero en la segunda, sigue siendo tercera persona, como ves, no cambia nuestro sujeto. ¿Pero por qué en la forma afirmativa colocamos la S y en la pregunta desaparece la S del verbo? Lo dijimos hace un ratito. ¿Por el DAS? ¿Por el verbo? Por el verbo auxiliar. Claudia nos lo está contando. Claudia nos lo está contando. Sí. Gracias. Bien. Listo. ¿Cortes respuestas, Claudia? ¿Correcto? ¿Estás cortas? ¿Cómo, profe? ¿Las respuestas cortas? ¿Cuáles son? ¿Es rigid? ¿Léelas? Sí, 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 sí. Y no, 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 no. Ok. No, no, no. Ok, no, no, no. Si no tuviéramos la abreviatura, pero como está la abreviatura, entonces, no. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Muchas gracias. Ok. Let's continue. Afirmative. Listo, Sofía. Gracias por estar aquí. In English. Speak English. Speak English. Luis Enrique sería, do you like to play chess, ok? Bien. Give me one second to change the slide. Listo. Vamos ahora a hablar un poquito. Solvay. ¿Ibas a decir algo? ¿Estás preguntando algo? Si no, por favor, cierres tu micrófono. Thank you. Bien. Ahora vayamos a hablar un poquito de, ¿de qué? De los objetivos de nuestro siguiente módulo. ¿Señor? Ok. De nuestros objetivos en el módulo 7. Entonces, ya en el módulo 7 encontramos otros temas interesantes, como la descripción y comparación física de las personas. Por favor, Solvay, si nos puedes cerrar el micrófono, te lo agradeceríamos mucho. Bueno, entonces, van a encontrar ustedes en su e-book, la descripción y comparación de personas a nivel físico. Van a encontrar Talk and Identify the Parts of the Body. Vamos a hablar de partes del cuerpo. Bueno, las razones de por qué, por qué no identificar los físicos. Bueno, sustantivos en plural. Aquí solamente vamos a ver un par de cositas, obviamente por razones de tiempo. So, we're going to continue, ¿ok? Bien. Entonces, los voy a invitar a ver esta... Esta, ¿qué? Esta Live Worksheet. Les voy a enviar por... Creo que el propio ya me la está copiando. ¿Sí? Dame un segundo, ya la envío. Dame un segundo, ya la envío. Gracias. Gracias. Entonces, Edith should be sending you the link. Entonces, por favor, ingresan al link. Y pues yo no sé si puede... Yo lo tengo aquí abierto, pero no sé si... Parts of the Body. ¿Listo? Entonces, acuérdense que con estas hojas interactivas también podemos... Es un recurso adicional con el cual podemos practicar diferentes temas en este caso. Entonces, las partes del cuerpo. Ah, pero ¿sabes? Ah, no, sí, está bien. ¿Qué se me hizo? Ok, aquí está. No, el t-shirt no es ese. Sorry. Estoy muy desculpado. No es ese. Estoy desculpado. Estoy desculpado. Es mi culpa. Ok. Permíteme, yo la envío. Y si eres tan gentil, si me la pones en pantalla una vez la envío, te lo agradezco. Claro que sí. Entonces, ¿sabes qué? Elegí una más sencilla porque esa tenía demasiada información, entonces no la vi tan útil. Ya está en el chat, creo. No la envío si se fue. Gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, recuerden obviamente, ¿con qué solemos describir físicamente? A ver, ¿quién piensa? Por favor. ¿Qué tipo de palabras? Así como los verbos normalmente indican acción, un noun, que es un sustantivo, indica el nombre de todas las cosas que existen en el mundo. ¿Con qué tipo de palabras solemos describir? Bien. Thank you, Antonio. Aquí. Pues antes de ir allá, pensemos en las partes del cuerpo para empezar a entender cómo describimos esas partes del cuerpo. Entonces, pues acá está muy sencillo, ¿cierto? Vayan diciendo, por favor, number one. Si quieren escribir, si quieren decirlo de viva voz, pueden abrir el micrófono. En la número uno, ¿qué tenemos? Muy sencilla. En esta primera laminita, ¿qué tenemos? A mouth, some lips, tongue. Lips, sí, Luis Enrique. Pienso que allí, sí, pienso que allí podríamos tener una doble, pero está, ¿cierto? Está nuestra boquita completa dibujada. Entonces, la más exacta sería la primera, que es mouth, porque está nuestra boca, la boca completa, ¿cierto? Perfectamente. Bien, podríamos decir, sí, pero ahí luces están perfectamente dibujadas los labios, ¿qué? Diez en lugar a dos. Ok, number second, what is the right option indicated in the second picture? Estomach. 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 Very good, thank you. What about the last one and the third one? La tercera, yes, Luis Enrique, yes, Carol. Ok, B, B, yes, yes, good. Ok, Julie, thank you, very good. Ok, what about the fourth one? ¿Qué tal la cuarta? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué parte de su cuerpo nos está mostrando la niña? Shoulders, very good. Ok, good. Yes, very good. Shoulders. Shoulders, ok. Ok. Elbows son estos, los codos, elbows, knees, rodillas, listos, son las otras partecitas que encontramos ahí. Bueno, miremos tres más para cambiar, continuar con el tema. What about this one? Ese dedo pulgar, ¿cómo se dirá? Yeah, thank you, Daniela, Natalia, Marley, Juan Esteban. Todos contestaron muy bien. Ok, la que estamos viendo en este momento, la quinta. Mar. Nello. Muy bien. Oh. Todo lo contrario, tiene empuñadas su mano, no está mostrando las uñas. Ok. This, este gordito, ¿cómo lo llaman? Ese dedo gordito, se llama thumb. Ok. Tal vez sea una nueva para la mayoría. Thumb. O zamba. Un poco más pronunciada esa TH. Thumb. Ok. Thumb. Es el dedo pulgar. ¿Listo? Para que lo aprendamos. Yes, Gloria. Thank you very well. Thank you very much, Gloria. Ok. What about the next one? Vamos a hacer dos más, a ver. O vamos a elegir esta ahí, por acá, otra abajito. Una de más abajito. What about this one? ¿Qué tal? ¿Cuál? This one. Thumb, uncle, or neck? This one. Neck. Neck. Very well. El cuello. Muy bien. Vamos acá abajito. ¿Qué tal acá ese ojito señalado con una felechita verde? What they are showing us? Eyebrows. Eyelashes. Eyelashes. Por allá. ¿Qué no son? Lashes. Muy bien. Como las escobitas de los ojos, ¿no? Lashes. Eyelashes. Muy bien. Y eyebrows son las cejas. ¿Listo? Es interesante que nos familiaricemos con esas partes del cuerpo. Para que cuando tengamos que hacer una descripción de nosotros. O entender cómo nos describen a alguien más. Pues no sé, más sencillo entender. Ok. Y es Ana Lorena, Jessica, Ingrid, Esteban, Ángela, Cristian. Very good. Thank you very much. Listo. Ahora sí nos vamos con los comparativos. Entonces, es cierto, normalmente podemos decir que tal persona luce más gordita, más delgada, más alta, más bajita, más inteligente, más bella. So, we use comparative forms to compare to people, to places, or things. Ok. Entonces, necesitamos dos sujetos. Cuando me refiero a dos sujetos, no estoy hablando de una persona y otra persona. Puedo referirme a todo un curso en donde hay 30 personas y a otra personita. ¿Cierto? Entonces, yo comparo a esa personita con el resto de los 30 del curso. Eso no quiere decir, cuando yo hablo de dos sujetos es que requiero dos personas, en singular o en plural, cosas, animales u objetos sobre los cuales yo pueda establecer una comparación. ¿Ok? Bien. Entonces, es sencillo. Solamente tenemos que tener en cuenta estas cuatro reglitas. Vamos a mirarlas rápidamente. Van a ver que es sencillo. Y ya les hago un par de preguntas sobre dos o tres en el chat y ustedes me van contando cómo queda la cosa. Listo. Entonces, iniciemos con los adjetivos cortos. Short adjective. Agrega simplemente una E, E, R al final. Para formar el comparativo. Entonces, alt, viejo. Y como es un adjetivo corto, tiene una sola sílaba, un solo golpecito de voz. Al final agregamos simplemente E, R al, older. Es alt, viejo. Older, más viejo. Young. Todo lo contrario. Joven. Un solo golpecito de voz. Una sílaba. Young. ¿Ok? Entonces, más joven. Younger. Bueno. Listo. Hasta ahí no hay problema. Esa es como la regla general. Lo que pasa, miren que el profesor Hugo, si han estado viciosos y atentos, van a recordar esta regla que la van a complementar, digamos. Entonces, él nos decía por allá atrás y que, entre otras reglas, para agregar el ING, si encontrábamos un verbo que tuviera la combinación consonante o consonante, esa consonante final la duplicábamos. También sucede con los adjetivos. Así que, en general, es una regla del inglés que cuando una palabra va a ser transformada, por ejemplo, un sustantivo en adjetivo, un adjetivo en comparativo, un verbo al progresivo. Y tiene esa combinación consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, and consonant. The final consonant must be double. Debe ser doblada o duplicada. Como en big, grande, bigger, más grande. Continúa la regla de agregar R. Pero, como tenemos esa combinación consonante, vocal, consonante, antes de agregar esa R, duplicamos la consonante final. Hat, caliente. Hat, hatcher, más caliente. What else? Listo. Seguimos con los adjetivos cortos. Bueno, ¿y qué pasa si ese adjetivo corto termina en Y? Ok. Example, easy, fácil. Y ser, esa Y la cambiamos por I latina o I de iglesia, que normalmente conocemos. Y nuevamente, lo único que hay que agregar es la R que hemos visto desde el inicio. Más fácil. Easy fácil, easier, más fácil. Heavy, pesado. Heavier, más pesado. Y cambió por I latina y allí se agregó E. Última, última regla, ¿eh? Así es. No son tan complicadas. Ok. Adjetivos largos. Más de dos sílabas. ¿Por qué no les agregamos R? Por la misma razón que yo les decía, que en el presente simple, en las terceras personas, no en todos los verbos agregamos S, sino que en ocasiones S, por efectos de pronunciación. Ayudarnos a que la pronunciación sea más sencilla. Que si pusiéramos R acá, quedaría exciting, year, to learn, distinct, year, importante, entonces, está como un poquito más difícil la pronunciación. Entonces, ayudándonos con esto, se ha decidido, ¿cierto? En la gramática del inglés, que palabras que tengan más de dos sílabas, que sean adjetivos, o más sílabas, ponen o anteponen la palabra more, que significa más, antes del adjetivo en sí mismo. Algo excitante, algo chévere, algo que te motiva, exciting. Algo más excitante, más motivante, more exciting. Algo bello, beautiful. Algo más bello, más bella, more beautiful. ¿Listo? Hasta ahí no hay live. Bien. Pero tenemos, muy poquitos, por fortuna, unas poquitas excepciones como las que ven acá. Si algo es bueno, es good, nunca vayan a decir que algo más bueno es gooder. ¿Ok? This thing is gooder than this other one. No, se dice gooder, se dice better. Igual pasa en español. Más bueno, bueno, nosotros solemos utilizar más bueno, pero realmente es incorrecto. Debemos decir cuando algo es más bueno que otra cosa, debemos decir mejor. ¿Ok? Lo mismo sucede con lo contrario. Algo malo es bad. Algo más malo, no se les vaya a ocurrir colocar bader, duplicar la de a. No, esa señora dijo que consonante vocal, consonante. Yo duplico la de a y agrego er y listo, me quedo. No, no, no. ¿Ok? No. Bad, malo, algo más malo, pues es algo peor. Worse. Yes. Far, algo que está lejos y farther, más lejos. ¿Por qué es irregular este? Porque pues agrega una th. Pero miren, miren que en todo caso sigue cumpliéndose acá en good la terminación er. Por lo menos es como que nos da una pista de que es comparativo. Lo mismo acá far, a pesar de que agrega una th, también termina en er. Entonces, pues, tampoco es, digamos que difiere tantísimo. Little, poco. ¿Listo? Little es pequeño, pero también es poco. Sobre todo acá en el significado de poco, más poco realmente es menos. Nos dan más poco, nos dan menos. Entonces, little, less. No, little, little. Sonaría rarísimo, ¿no? O more little, no. Little, less. ¿Listo? Mash many. Mucho, muchos. Mash, para ti una vez rápidamente digo, un paréntesis grandecito acá importantísimo. Mash, para cosas que no son contables. O sea, líquidos, granos, palabras que en español, por ejemplo, el tráfico. Yo, así sea, cien carros o mil carros, nunca digo los tráficos. El tráfico es uno solo. Mash traffic, mucho tráfico. No decimos many traffic o many traffic, muchos tráficos. No, ¿ok? Aquellas cosas que no sean susceptibles. Valentina, adelante con tu pregunta. Aquellas cosas que no sean susceptibles de contar de uno en uno. Mash. Con many aquellas que sí sean susceptibles de contar. Señorita Valentina, adelante. Voy a hablar con tu pregunta. Open tu micrófono, por favor. Valentina, no te escuchamos. ¿No te escuchamos? No, no te escucho. O si quieres escribir lo que querías decir. Laura, Valentina. Please open your microphone and go with your question or your intervention. Laura. ¿Tampoco? Laura. Sí, Ángela, con mucho gusto. Mash, para aquellos que no son contables. O sea, los que compro la leche. No digo muchas leches. ¿Cierto? Siempre será la leche. Otra cosa es que nos hemos acostumbrado que yo entro a la tienda allí de la vez y déme una leche. Y ya se volvió una costumbre. Pero realmente está mal dicho. Deberíamos decir una bolsa de leche, un litro de leche, una caja de leche, whatever. ¿Sí? For that reason, it's much. And many, for example, many students. There are many students here in this web conference. ¿Ok? ¿Listo, Ángela? Next slide, please. Ok, bueno. Yo creo que avancemos, profe. Estamos cortos de tiempo y aún hay otras cositas. Bueno, creo que también aquí avancemos. Vamos a mirar la pronunciación de unos verbos regulares en pasado. Este tema es interesante porque... Dos motivos. Hablamos hace un ratico que tenemos conjugación. ¿Qué conjugaciones tenemos en inglés? Tenemos la conjugación única o la única excepción de conjugación que nos presenta el presente simple. Y es la necesidad de agregar una S o una S cuando nuestros sujetos sean terceras personas. He, she, o ir. ¿Listo? Esta es la primera conjugación. Segunda conjugación, los verbos en pasado. Todos los verbos en pasado tienen su propia conjugación. La buena noticia, la muy buena noticia del inglés es que a diferencia del español, yo solo tengo una forma de conjugación para todos los verbos en inglés. Única excepción, verbo to be. Para singulares es was y para plurales es were. El resto, todos los verbos tienen una sola forma de conjugarse. Todos los sujetos que utilicemos en inglés. ¿Listo? Bien. Entonces, profe, si me regalasmo... Next slide and we return back to this one. Next? Yes, please. And we return back in... Ah, no. Entonces, déjame la anterior, por favor. No tomo ese cambio. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, pensemos que alguien caminó a un restaurante, que ojeó, glances, ojeó el menú, he glanced el menú, que llegó y ordenó, que le facilitaron, hand it to the menú. Ahí sí lo glanced, lo observó. Saboreó la comida y salió. ¿Listo? Entonces, miren, todos esos verbos que he dicho en español, all those verbs, are... Sending this slide. Estos verbitos que acabo de decir así mencionando rápidamente, los tenemos acá en esta diapositiva. Entonces, tenemos el verbo caminar, walk, listo, que como ven, la consonante en que termina es una consonante suavecita, que no nos requiere mayor esfuerzo al pronunciarla. Walk, también glanced, ojear, ven, glanced. Yo no digo glanz, sino glanz. Entonces, por ese motivo, con aquellas consonantes en que terminan nuestros verbos regulares, suavecito, esa ed con que se forma el pasado de todos los verbos regulares, que se pronuncia no walk it, ni glanced, sino walk and glanced. ¿Ok? Le voy a pedir a alguien, por favor, que abra el micrófono y que nos ayude con la pronunciación de las siguientes. Aquí a continuación, creo que continúa el profe Hugo, no sé. Y si no, éramos... En el caso de walk, sería walker, o sea, como el nombre walker, pero por el final. ¿En el caso de tu nombre, dices, Santiago? Dije en el caso de walker, o sea... Ah, caminar, sí, correcto. Recuerda dos cositas, recuerda lo que dijimos hace un ratito, como termina en L más otra consonante, esa L nos suena. Tanto no es walk, sino walk, ¿ok? Listo. Ah, ok. ¿Puedes pronunciar, por favor, esos dos verbos? En el pasado, walk, walked, glanced, glanced. ¿Dale? Diago, go ahead. Walk. ¿Ya? En el pasado. Glanced. Y walk. Walk. Glanced. Daniel. Sí, le contestó el profe. Muy bien, ojear. Ok. Another person who wants to participate in order to pronounce these two next verbs. ¿Alguna otra persona que quiera pronunciar los siguientes? Son los verbos llegar y ordenar. Ordenar en el sentido de solicitar algo, porque si es ordenar en el sentido de arreglar un desorden, es organize. Adelante, ¿quién dijo yo? Arrive. Ok. Arrive. Arrive. Ok. En este caso no lo había mencionado. Aquí, a diferencia de los primeros dos que mencionamos, estas consonantes en que terminan estos dos verbos, son consonantes sonoras, son consonantes que nos exigen vibración en nuestra garganta. Ya no es arrive order, es arrive order, como que vibra nuestra garganta. Entonces, esas consonantes, estrés, vibrantes, esa ED con que se forma su pasado, disculpen, no se va a pronunciar ya como T, sino como una D. Entonces, arrive order. Ok, ¿podrías repetir ahora sí, Jorge? ¿podrías repetir? ¿podrías repetir? ¿podrías repetir? ¿podrías repetir? No, Jorge. ¿podrías repetir? ¿podrías repetir? ¿podrías repetir? ¿podrías repetir? Ok, bien, perfecto. Tú mismo, quédate ahí para el último grupito de verbos. Entonces, finalmente tenemos todos aquellos verbos que terminen en D o en T, en su pronunciación, ¿sí? O sea, que antes de formar el verbo en pasado, antes de agregarles la de D, su pronunciación sea, termine en D o en T, como hand. Hand, recuerden que es mano, pero como verbo es, ¿cómo se dice? Alcanzar algo con la mano, pasar algo con la mano, hand it. Entonces se pronuncia en pasado. Hand, presente, hand it, como está aquí entre slash, hand it. Taste, 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 ok. Please, Jorge. Ok, hand it, y taste it. Good. Hand it, y taste it. Saborear, degustar la comida. Ok, do you want to continue, teacher Hugo, and finish, or what do you want? So, what about this? You want to continue? Sorry? This is one of your life, of your life, right? Ah, I prefer, ok. Bueno, vamos a hacer una mención muy pequeñita del pasado simple. Sabemos que es mucha información, pero es importante que la degustemos y que la entendamos así. Y, como lo hemos hecho hoy, o es decir, a grandes pasos, pero también de manera sencilla, como lo hemos visto hoy, que todos estos temas los van a necesitar dentro de las actividades que van a ir encontrando los diferentes módulos. Ustedes en las actividades 4, 5, 8, 9, y si mal no recuerdo, en la 11 del módulo 8, van a encontrar ejercicios que requieren del pasado simple. Entonces, vamos a hacer dos o tres cositas muy rápidas, vamos con una actividad general y listo. Entonces, pues, obviamente el pasado simple, como su nombre lo dice, se refiere a hechos que ya sucedieron, y lo que foco, ya no le podemos agregar nada, ¿cierto? Entonces, son hechos que ya sucedieron, que ya no les podemos agregar nada. Muy frecuentemente utilizamos el pasado para decir cosas, por ejemplo, murió. La persona murió a tal hora, declararon la muerte a tal hora. Y alguien dice, ay, no, porque yo he escuchado que dice, estaba muriéndose cuando yo... No, uno no se estaba muriendo, uno se murió ya, antes de la muerte, ¿qué pasó? Estaba agonizando. But the moment of the death, el momento de la muerte, is only one, ¿ok? Entonces, verbos como esos, como nacer, morir, te ir. Uno puede decir, estuve leyendo el libro durante dos semanas, sí. Si ya lo leíste, es una acción finalizada, ¿listo? Si ya lo compraste, es una acción finalizada. Si trabajé ayer, ya, acción finalizada, ¿listo? Entonces, miremos eso. Bien, entonces, vamos a verla en la columna izquierda, vamos a ver cuando utilizamos el verbo tú bien pasado, y en la columna derecha, con cualquier otro verbo, ¿listo? Entonces, si es pasado, dije yo hace un ratito, si me estaban siguiendo, y ahorita lo repito, el único verbo en inglés que tiene dos formas de conjugación, y eso que ya es una ventajota, porque recuerden que en español típicamente tenemos siete, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuiste, ellos fueron, seis. Y así sucesivamente, más o menos son diez, ocho, veintisiete que tenemos en español de conjugaciones a cada verbo. Así que siempre miren las ventajas, no las desventajas del inglés. Tiene muchísimas más ventajas, y demogracias que estamos aprendiendo gramática de inglés, porque la gramática del español sí es más compleja, mucho más rica en muchas cosas, mucho más compleja también, ¿ok? Así que la gramática en inglés no es muy difícil, solo es confirmar algunas ventajas que debemos prestar atención. ¿Listo? Entonces, para decir, si fuera, ellos son amigos. Alguien, escríbame en el chat rápidamente, en presente. Ellos son amigos. ¿Sería? ¿Aquí ya nos están diciendo? ¿Sí? Yes, good. Thank you, Claudia. Thank you, Daniel. Thank you, Evelyn. Good. Very well. They are friends. ¿Es que cambia ahí nuestro verbo principal? Nuestro verbo principal es el verbo to-i. Entonces, they are friends. Acción está vigente, o más bien hecho, porque eso sería un hecho, un hecho que tiene vigencia, que diríamos en presente simple. Todos esos, Harold, Johanna, Sebastián, Yulitos, que nos han escrito perfecto. Todas esas son oraciones en presente simple. Para ponerlas en pasado, lo único que tuvimos que hacer, igual que en español, poner nuestro verbo principal en pasado. ¿Cuál es nuestro verbo principal? El verbo to-i. Eso acá en el cuadrito, también ustedes, que ya no dice they are friends, sino que ya es una circunstancia del pasado. Ya no son más amigos, por la razón que sea. El pasado, they were friends. Ellos fueron amigos. Ya hoy, por más de espacio, de ubicación, lo que sea, de gustos, ya no lo son. ¿Ok? Listo. Eso identifica un hecho del pasado, algo que era real del pasado. Ahora, de algo que yo hice en el pasado, por ejemplo, yo estuve en clase la semana pasada. I was in class last week. ¿Ok? Ahora, por favor, los que quieran escribir en el chat, yo estoy en clase en este momento. A ver, ¿quién lo sabe decir? Who wants to tell it? Who wants to write it in the chat? Allá, en el ejemplo dice, estuve en clase la semana pasada. Ahora vamos a decir, yo estoy en clase en este momento. ¿Ok? Maribel, in this moment, como lo escribió por allá arribita. How do you know? It's now. I'm in class right now. Sí, right now, in this moment. Now, good. Ok, thank you very much. Listo. Ahora negémoslo. La negación, en el caso del verbo tuvi, como yo les dije, no es auxiliar. Entonces, él mismo tiene que ponerse la negación a continuación de él mismo. ¿Cierto? No hay más donde. No hay auxiliar. Entonces, le ponemos la negación a él, en el apóstrofe, en la T. Que eso es más que todo en lenguaje informal. Si ustedes están escribiendo a un jefe, a alguien, no conocen muy bien, con quien no tienen mucha cercanía. Ok, Lilian, Andrea, pero esa que nos escribiste, es el otro tiempo que nos explicó muy bien el profesor Hugo, ¿no? I am learning English in this moment, ¿sí? Eso es presente progresivo. Pero si simplemente queremos decir que estoy en clase, más sencillito, I am in class, en presente simple. Listo. Entonces, seguíamos acá. Entonces, que ellos fueron amigos y decimos a alguien, ve, fulano insultando, se conocían, fueron amigos. No, they were friends. Ellos no fueron amigos. Estamos hablando de una circunstancia que fue real del pasado. Puede que hoy día sean amigos, ¿cierto? Porque estamos negando para el pasado. Quizá en algún momento en específico. Vea, para hace 10 años ellos serían amigos. No. They were in France 10 years ago. Quisiéramos ponerle un complemento adicional allí. Listo. Ahora, digamos lo mismo que estábamos afirmando hace un ratito, que yo estuve en clase la semana pasada. Ahora, digamos que no estuve en clase la semana pasada. Ahora escribamos en exacto. Thank you, Mavis. Mavis, sorry. Silvana. No, Silvana, ojo. ¿Cierto? Porque, acuérdate que was es para singulares y were es para plurales. Como estás utilizando, hay they, es weren't. They weren't friends. Listo. Bien, Juan Sebastián. Bien, Laura. I'm not in class. No. Laura. Bien la primera parte, pero la segunda, como se dice, la expresión de tiempo. Si vas a hablar en presente, no podrías decir, yo no estoy en clase la semana pasada, ¿cierto? Tendrías que cambiarlo por en este momento, now, today. ¿Sí? Si vas a negar con la misma que estamos utilizando en la slide, ahí sí. Last week, two years. Perdón. Two days ago. Yesterday night. Silvana, I am not in class. Is es para terceras personas. Is, como nos dijo hace un rato el profe, es en la segunda slide. La forma de conjugación del verbo to be para las terceras personas es is. La primera persona es am. Y para plural es rr. I'm not in class. I wasn't. Ricardo, I wasn't. Wasn't. Ahí tal vez se te fue nadie más. In class. Last week. Ese day desaparece, ¿oíste? Ese day no porque el sujeto ahí es yo. ¿De cuál ejemplo, Daniel? ¿De cuál ejemplo será que me preguntas? I was in class last week. Ok, muy bien. Autocorrector, ok, Javier. No sé, Daniel, si eres más específico con tu pregunta, si quieres abrir el micrófono, no entiendo cuál es el ejemplo que me indicas que quieres que te ponga. I was not in class last week. No es necesario poner de, es de last o de next. Pone simplemente last week, next week. Ese de no es necesario. Lo de más bien, Luna. Listo. Finalmente, ¿cómo preguntamos? ¿Fueron ellos amigos? Ya no estamos ni afirmando, ya no estamos negando que fueron amigos. Ahora estamos preguntando. ¿Fueron ellos amigos, digamos, que el año pasado? ¿Fueron they friends last year? ¿Fueron they friends? ¿Fueron amigos? Ok. ¿Cómo dirías? ¿Son amigos? ¿No son amigos hoy? ¿Hoy día? No diríamos. Escríbanlo, por favor. I was not in class last week. Ok. I'm not in class last week. Julie, Girardot, acuérdate. Si pones last weekend, last weekend es fin de semana pasado. Entonces, es pasado. No podrías combinar presente con pasado, ¿cierto? Sería, I was not in class last weekend. Were they friends? Muy bien. Did they friends now? No, Luna, si lo dejáramos con did, entonces nos quedaría sin verbo. ¿Cuál sería yo el verbo principal? Me estarías utilizando el auxiliar y me dejaría sin verbo. Como el verbo es to be, reiteramos, no necesita auxiliar. Él mismo pregunta como varios de tus compañeros, Giovanni, Ricardo, Schneider, lo han escrito. Are they friends? Were they friends? They are friends at the moment. The moment, ¿no? Moment. Were they friends? Good. Bien. Bien. Perfecto. Listo, ahora vayamos a la segunda columna. ¿Qué pasa con otros verbos? Lo mismo, ¿acuérdense? Regla de oro en la gran mayoría de oraciones en inglés. Subject, verb, and complement. Sujeto, verbo, complemento. En pasado, pues, simplemente. Sujeto, verbo, en pasado. Para que pueda hacer toda nuestra oración en pasado. Y complemento. Entonces, she worked. ¿Por qué worked? Lo que vimos en la diapositiva anterior. Verbos regulares. Que la terminación sea en una consonante suavecita. Esa de D suena como una T. Work, work. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. Ayer sería nuestro complemento. En este caso, tiempo. Un adverbio de tiempo. Que nos indica el tiempo que fue. Que gustaba la acción. Más tenemos por acá. Work yesterday. They left home early. Acá dice, ellos salieron de casa temprano. Left es el pasado para el verbo regular. Leave. O sea, el verbo salir, o dejar, o abandonar. Que son las tres traducciones que tiene. Es leave. Y en pasado, left. Y alguno puede decir, ay, left no es izquierdo. Sí, left también es la palabra izquierda. Pero cuando es verbo, es el pasado. Ellos salieron de casa temprano. Listo. Eso es el afirmativo. Que es la más sencillita. Sujeto, verbo en pasado complemento. Listo. Ahora vayamos a la negación. Ella no trabajó ayer. She didn't work. Ah, buena noticia. Otra buena noticia la gramática al inglés. En presente teníamos que recordar que dura para primera persona y plural. Las para terceras personas del singular. Recordar por aquello de que tenemos que agregar ese. ¿Cierto? En el pasado es uno solito. Did. Sea she. Sea he. Sea I. Sea they. Siempre será did. El auxiliar que utilizo para preguntar o para negar. Como pueden ver en el último y último recuadro. She didn't work yesterday. Yes, Snager. Ella no trabajó ayer. Bueno. Alguien abrame al micrófono y dígame, por favor. Por favor, dígame, ¿por qué aquí la primera palabra, en la forma afirmativa yo dije ya trabajó y puse work? Y aquí en la forma negativa y también en la pregunta, ese work que está subrayado, ya no tiene la ed. Si seguimos hablando en pasado, ¿qué le pasó al verbo? Que ya no lo tengo en pasado. ¿Qué me dicen? ¿Qué le pasó al verbo? La auxiliar. La auxiliar. En pasado. En su música pasado. Muy bien, Evelyn. El uso de did. Muy bien, Luna. Excelente, chicas. Muy bien. Sí, estás siguiendo a nosotros. Bien. Si tengo auxiliar, nuestro verbo no tiene que conjugarse porque ya el auxiliar, como su nombre lo dice, le está ayudando al verbo. En este caso, ¿qué le está ayudando? Indicar que está en pasado. ¿Listo? Otra ventajota del pasado. Así que si no quieren conjugar mucho, pregunten y nieguen siempre en pasado. Y hablen en futuro simple, que es lo más sencillo del inglés. No entiendas, los verbos regulares son sencillos, todos agregan ed. Los que tenemos que, digamos que esforzar un poco más la memoria son con los verbos regulares, que sí. Pero bueno, esto poco a poco con la práctica y al ir escribiendo y al ir leyendo mucho, mucho, mucho. Vamos entendiendo mejor. Listo. Entonces, en consecuencia, acá dice, ellos no salieron temprano de casa. Y para la pregunta, lo mismo que nos explicaba el profesor. Sí, cierto, hablamos de eso al inicio, ¿cierto? Sí, el auxiliar. Ah, no. Entonces, sí, lo que sucede también en presente progresivo, lo que sucede también en presente simple. El auxiliar cambia de lugar con el sujeto cuando estamos preguntando. Entonces, ya no es they didn't, sino did they live on early. Y lo mismo, como nos dijeron ahorita Evelyn, Luna y no me acuerdo la tercera personita, que nos colaboró. Bueno, entonces, nuevamente, nuestro verbo deja de estar en pasado porque ya el auxiliar nos está indicando que es una pregunta en pasado. It didn't work yesterday. Yes. Entonces, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, no fui a la universidad ayer. ¿Quién sabe decir eso? No fui a la universidad ayer. No fui a la universidad ayer. El verbo, it is go, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Yo no fui a la universidad ayer. O si quieren también, ella no fue a la universidad ayer. I didn't go to the university yesterday. Luna, very good. Ah, Karen Silvana dice que ella sí, I did. Yo sí. Bien. Ok. ¿Y cómo sería? Ella no fue a la universidad ayer. She went not. She didn't. She didn't. She didn't. She didn't. Acuérdate que para negar necesitamos el auxiliar. Entonces, no puedes poner el pasado y a continuación la negación not. No. Eso solamente se cumple por el verbo. Y es lo único que nos necesita auxiliar. Uf, parece. Para el resto, alguien que se ha identificado como... Por favor, para que no cierres el micrófono. Para el resto de verbos, requerimos el auxiliar para negar o para preguntar. Thank you, Gloria. Very well. Good. Thank you, Mari. From Gerardot. Ok. Ok. Next, BR T-shirt, please. We are going next to finish. Dear students, so let's practice the past of the verb be with like a game, ¿ok? I'm going to send you one link. I'm going to send you one link. So click this link, please. Denle click en el enlace. ¿Qué vamos a hacer acá? Ustedes van a entrar, van a poner su nombre y le van a dar click en comenzar. No sé si todos logran ingresar. Creo que tiene un límite de participantes. Pero ingresan, ponen su nombre y ya iniciamos la actividad. ¿De qué se trata la actividad? Esto va a ser de los pasados del verbo to be. Entonces, con esta actividad vamos a finalizar esta web conferencia. Como les digo, lo único que deben hacer es ingresar al enlace que les envíe, ponen su nombre y le dan click en comenzar o start, dependiendo de cómo les aparezca. ¿Listo? No more than that. It's only 10 questions. 10 preguntitas, muy sencillo, y con eso terminamos. I'm going to give you one minute so you can enter the link, click the link, and go there. Yeah, you have to wait one minute. Yo sé que ya entraron algunos. Por favor, esperamos un segundito a que ingresen más compañeros. Y ya le damos click en comenzar. ¿Listo? Creo que... 40 segundos y comenzamos. Ya van 53. 55. Yeah. Okay, good. Excelente. 58 horas, 59. Okay. Creo que no nos puso límite esta vez, así que genial. 60 people, I think, is the limit. Yeah. No. ¿Profe, en comenzar? Comenzar se le da problema. Espera, espera, espera un segundo. Sí, le dan click. Ponen su nombre y le dan click en comenzar. Y ya en un segundo la actividad va a iniciar. A ustedes les van a ir apareciendo las preguntas, una pregunta, y ustedes tienen que elegir la respuesta adecuada. ¿Listo? Okay, I'm going to stop it right now, because we're running out of time. Se nos está acabando el tiempo y te voy a comenzarla ya mismo. Sí. 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 Gracias. 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 5 now, 4, 3, 2, 1, and we're finished. Ok, we'll tell you the podium right now. Les voy a decir cuáles fueron los tres primeros participantes. Yomara, you're third. Sandra, you're second. Sandra Ríos. Andrea, you're the winner today. Ok, so from the results, we can tell that you are great students. And you all are great students, so don't you worry about it. Muchas gracias a todos por participar. Andrea, en este caso fue la ganadora, pero como les digo, estoy seguro que todos ustedes hicieron un gran trabajo en esta actividad. De pronto nos falta corregir unas cositas. Acuérdense que cuando hay dos personas, utilizamos la forma plural, where. Si decía dos nombres, Paul and his brother, ahí eran dos personas, no era solo Paul. ¿Listo? Ténganlo en cuenta para eso. So, queridos y queridas estudiantes, junto con la profe Elba, queremos agradecerle y con el profe John. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta web conferencia. Espero, esperamos que ustedes hayan aprendido mucho. Y en caso de, tengan cualquier día, cualquier duda o cualquier pregunta, no se les olvide que pueden contactar a sus tutores o a los directores de curso. Entonces, Rafael va. Gracias. Gracias, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por su atención. Gracias, teacher Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Espero estén muy bien. Espero hayan aprendido un montón. Los estudiantes del curso, incluye ese grupo. Agradezco la participación en esta sesión de web conferencia. Asimismo, a los tutores de la red, la profe Elba Palacio y nuestro tutor Hugo Morales, les agradecemos por el diseño y la orientación de este espacio. Quedamos, pues, atentos de recibir en los correos institucionales toda la información referente al acompañamiento de la próxima semana. Y en el foro de trabajo inicial, allí van a encontrar también las grabaciones de este espacio, entre otros. No recuerden hacer, no olviden, perdón, hacer el registro para participar en los encuentros B-Learning. Allí sí van a recoger asistencia. Y, por supuesto, se les van a conceder una cierta cantidad de puntos para sus actividades de producción. No siento más. Nuevamente les agradecemos el nombre de la red de tutores del curso English A1. Have a nice night. Have a nice weekend, everyone. Thank you very much. Bye, bye. Gracias. Bye.